Rob, tú no planeaste volverte profeta a la edad de 22 Una palabra profética llegó a ti Lo que literalmente cambió tu vida Vaya, sí, yo no buscaba a Dios Honestamente puedo decir que Dios me buscaba a mí Y yo estaba en mis cosas Iba a una escuela de arte muy liberal La Academia de Artes de San Francisco Tomaba una clase llamada Comunicación Oral Para ser fotógrafo, no necesitas tener un vocabulario vasto Y no olvido ir a esa clase y pensar, no es para mí El maestro, el profesor, nos hacía pasar a dar una presentación oral semana tras semana Esta clase duraba tres horas, era una tortura para mí Y recuerdo que me pasó al frente de la clase y dijo, adelante, dé su presentación Justo entonces, justo ahí tartamudeaba, se me trababan las palabras Y él me miró y dijo, Cero, siéntate Y estaba decepcionado Y estaba decepcionado Entonces me senté y luego la palabra del Señor salió de la boca de este hombre Él me miró y vio algo en mí que yo nunca vi Él, por el Espíritu de Dios, aunque no estaba lleno del Espíritu El Espíritu de la profecía salió de este hombre Era un profeta de Balaam que me dio la palabra del Señor que comenzó la transición de mi vida Él se me acercó y dijo estas palabras Usted, señor Robert Sánchez, es por mucho el orador más dotado de esta clase ¿Cómo pudo decir eso? No tenía idea porque yo pensaba que tartamudeé y se me trabaron las palabras Pensaba en que no soportaba esta clase Pero él no paró ahí Él fue un paso más allá Y él dijo, escucha esto A los 10 años de tu carrera de fotógrafo Llegarás a una encrucijada Vas a dejar tu equipo de cámaras Y nunca lo vas a retomar de nuevo Cuando decía esto, yo calculaba Había sido fotógrafo 7, 8 años Él hablaba sobre los siguientes 2 o 3 años de mi vida Estaba en mi segundo año en la Academia de Artes Él me decía con esta palabra que no me graduaría Dios cambiaba mis planes Y yo pensaba, estás loco Pero ahora, él hizo algo aún más loco Él invadió mi espacio un poco y dijo, es más Y tomó este dedo y lo puso justo frente a mi cara Como diciendo, quiero enfatizar este punto Dijo esto, dijo, de hecho Eres un tipo de oráculo No tenía idea de que un oráculo es como un profeta Él dijo, eres un tipo de evangelista Las naciones del mundo te buscarán Porque transmites un mensaje del fondo de tu corazón Él no dijo, así lo dice el Señor Él no dijo nada más Y recuerdo quedar boquiabierto Y dos semanas después Tu hermana te llevó a la iglesia ¿Qué pasó? Ah, vaya, mi hermana Ernestine Ella dijo estas palabras Precioso, ¿me harías un favor? Pero luego ella me pidió lo inimaginable Ella dijo, Rob, ¿irías a la iglesia conmigo? Cuando dijo eso, yo pensé Ya había dicho que sí Y pensaba, como algunos hacen Solo Navidad y Pascua No necesitaba ir a la iglesia muy seguido Porque era un buen chico No sabía que necesitaba salvación Pero en ese mismo momento Cuando ella me invitó a la iglesia Acepté Fui el domingo en la mañana Entramos juntos Nos sentamos en esos lindos asientos acolchados Y ella dijo estas palabras Dijo, precioso, ahora vuelvo Me puso en un asiento Fue hacia atrás Y comenzó a orar Para que tuviese un encuentro con Dios Y me tocara Que Dios me transformara Comencé a sentir un temblor en mi cuerpo Sentí una presencia sobrecogedora Y me dio algo de miedo Y pensé Me dije a mí mismo algo así Necesito salir de inmediato de este infierno No sabía que Dios lo sacaba de mí Y cuando iba a levantarme La presencia de Dios me sobrecogió Y como un cinturón de seguridad Cayó en mí Y me doblé Y de inmediato comencé a llorar Comencé a llorar Incontrolablemente Lloré tanto Y dije estas palabras Señor Si eres real Sálvame Justo ahí Nadie impuso sus manos Nadie me compartió el plan de salvación Dios mismo vino y me liberó Desde ese día en adelante Sid Nadie tiene que invitarme a la iglesia Yo solo me levanto cada miércoles Cada domingo Pensando voy a la casa de Dios Y mi vida cambió radicalmente Dime sobre la historia del púlpito Dios mío Nunca olvidaré esto Era joven Y seguía declarando a Dios Quiero que me uses poderosamente Quiero que me uses poderosamente Quiero que me uses Seré fiel Seré obediente Hasta que Dios te pone en una circunstancia Que te pone incómodo A veces Tu nivel de obediencia cambia Y no lo olvidaré Estaba en el estado de Washington Ministrando en una iglesia samoana Y nunca olvidaré Que el Señor dijo estas palabras Estaba predicando Y él dijo Profetiza Que el púlpito tiembla y se cae Y dijo Derríbalo ahora Y dije Señor no puedo hacer eso Las personas creerán que estoy loco Y recuerdo Sid Escuchar al Espíritu Santo Desafiarme a hacerlo Y simplemente dije Tengo miedo y no puedo Y recuerdo Ir A mi cuarto Sollozando Llorando Orando Y diciendo Dios Dame otra oportunidad Él dijo Rob no temas al hombre Debes temerme a mí Y al siguiente día Estaba ministrando Y el poder de Dios cayó Y me sostuve del púlpito Y el Señor dijo Profetiza Y tomé el púlpito Y lo sacudí violentamente El púlpito tiembla El púlpito tiembla El púlpito tiembla Y ahora queda Como un cadáver Cuando lancé el púlpito Era de acrílico La cabeza del púlpito Se separó En ese momento Pero no había terminado Así que me estiré Y tomé una jarra de agua Y comencé a salpicar Todo el altar Y luego el púlpito Y comencé a profetizar Y dije Dije El Espíritu de Dios Brinda una renovación Este altar El río de Dios Va a fluir Brindo sanidad A esta tierra Nacerá un nuevo hombre Y brindará un cambio A esta casa Vacíe el agua Alrededor Salpiqué a las personas Del frente Todo el púlpito mojado Igual que el altar Y al final del servicio Por supuesto Tuvieron una reunión Y me invitaron Entonces el pastor Dijo estas palabras Él dijo ¿Cómo sé que esto fue Dios? Justo entonces Uno de sus líderes Más viejos Se acercó Y le dijo Pastor ¿Puedo hablar con usted? Y él dijo Sí Y lo invitó a entrar Y el anciano dijo Hombre de Dios Cuando lanzó el púlpito Dijo Iba a correr A derribarlo Y decirle Que este no era Dios Y sacarlo a rastras Y dijo Pero Dios abrió mis ojos Dijo Dijo Vi cadenas Caer de nuestra iglesia Y dijo Vi espíritus y fortalezas Que nos ataban en esclavitud Romperse Vi cosas impuras irse Y vi La presencia de Dios brillar Cuando salpicó el agua Y dijo Esto pastor Es una palabra de Dios Lo vi Y justo entonces Y justo ahí Recibieron la palabra Oramos No solo el poder Y espíritu Del avivamiento Apareció La reunión se extendió Y las cadenas Y la esclavitud Fueron removidos Y el poder de Dios Fue demostrado Rob Tú buscas La obediencia radical Más allá de este mundo Más allá de este mundo Dime esa historia Adiós profeta Rob Y dije Adiós Y él dijo Nos vemos después Y de pronto Era como un toro Viendo rojo Literalmente Lo miré Y comencé a gritar Estas palabras Nunca jamás ¿Me escuchas? Nunca jamás Y en ese momento Hice lo impensable Corrí hacia él Como un toro Envistiendo el capote Y yo Estiré mi puño ¿Pensaste en lo que hacías O solo lo hiciste? Solo lo hice Fue mi reacción Fue un momento Sobrenatural Y fue espontáneo Nunca estuve en una pelea Nunca estuve en un altercado En mi vida Tuve que ser salvado Y volverme radicalmente obediente Para hacerlo impensable Corrí hacia ese hombre Y con mi mano levantada Lo golpeé en el pecho ¿Creerías que uno era suficiente? Dos, tres, cuatro veces al menos El poder de Dios golpeó al hombre Él comenzó a agitarse Y cayó de frente Creí que terminé Algo se apoderó de mí Y salté sobre ese hombre Viste muchas películas de vaqueros No sé qué pasó Salté sobre ese hombre Y comencé a apretarlo Con el amor del Padre E inmediatamente comencé a profetizar Comencé a expresar una palabra Directo a su corazón Cara a cara Luchaba con él Y comencé a decir estas palabras Nunca jamás Nunca jamás Nunca jamás Tomarás cosas que son impuras Nunca jamás Tendrás sueños de la pena Que sufriste de niño Nunca jamás Pondrás algo en tu brazo Que destruya tu cuerpo Porque el Espíritu de Dios dice He venido a liberarte Verás No todos son llamados A ser profetas Se llama el ministerio Quíntuple como Rob Pero la Biblia dice Que todos pueden profetizar Y tú dices Es sencillo profetizar Verás Si eres creyente Es sencillo Dices tú Dame unos consejos Bueno Mi escritura favorita Es Apocalipsis 19.10 Adora a Dios Pues el testimonio de Jesucristo Es el espíritu de la profecía Y al comenzar a investigar Y leer Y pedir a Dios sabiduría Para enseñar esto Él dijo Enseña a las personas A dar un testimonio Enseña a las personas Que cuando ellos testifican En mi nombre El espíritu de la profecía Es impartido Él dijo Enseñales a dar Una palabra de ánimo A través de las escrituras Él dijo Rob Es tan fácil Dijo Pregunta a las personas Que dicen que nunca profetizan Si han escrito En una tarjeta Una escritura Y se la dieron a un amigo O a un familiar Entonces Comencé a preguntar a las personas ¿Alguna vez profetizó? Decían no Y dije ¿Alguna vez escribió una escritura En una tarjeta Y se la dio a un ser querido? Le han preguntado si Es un mensaje Un mensaje Sí Incluso pregunté ¿Le han pedido que ore por alguien Y de pronto una escritura Surge en oración? Y dijeron sí Y dije Ese es el espíritu de la profecía Y pregunté ¿Ha usado una playera O gorra Que tenga una escritura O un versículo O un dicho celestial? Dijeron sí Dije Se volvió un cartel Está en movimiento Un espíritu de profecía Caminando sobre la tierra Porque cuando las personas Leen las escrituras No solo pueden verlo Deben decirlo Y deben expresarlo O leen en voz alta Y este sale a la atmósfera Pero no solo es una coincidencia Escuchas lo que dice Tú ya lo has hecho Y ni siquiera lo sabías Absolutamente Profetizar es sencillo Lo hacemos difícil Porque pensamos que profetizar Es así lo dice el Señor He llegado a entender Que todo profeta Profetiza Pero no todo el que profetiza Es profeta Y Dios Usa todos los días A simples creyentes Que tienen El espíritu de profecía Que es Cristo En su vida Él abre sus bocas Y deja que fluya Incluso en raras ocasiones Entendemos que la Biblia Nos dice y enseña En el libro de Hechos Que Dios derrama Su espíritu Sobre todos En ocasiones raras Dios tal vez Use al menos esperado Como yo Y mi profesor Para profetizar Palabras que cambian vidas Quiero que profetices Sobre los que nos ven Lo que Dios te diga Lo que Él te muestre Hazlo solo No me pegues Al estar preparándome Oí el espíritu Del Señor Declarar Que estamos En un momento De Hechos 12 Si estás escuchando Y sientes Que estás esclavizado Y estás confinado A un lugar Con pequeños cuartos Igual que Pedro En prisión Oí que el Señor dijo Voy a enviar ángeles Para que te toquen Y te den el poder De levantarte Haré que los grilletes Caigan Que las puertas De la prisión Se abran Y luego te llevaré A las puertas De la ciudad El Señor dice Usaré al espíritu De la profecía En ti Para que se abran Las puertas De la ciudad Las puertas De la ciudad Para tu familia Tus seres amados Para aquellos En tu comunidad Para expresar Una palabra Y los liberaré Siento en mi espíritu Que Dios quiere despertar La voz del Señor Dentro de ti De hecho Déjame orar por ti Ahora mismo Padre Declaro para aquellos Que vienen al espíritu De la profecía Con valentía Que abrirán su boca Y declararán Lo que tú les has dado Con las escrituras Y a través De la palabra Que usen Una simple edificación Para edificar Aquellos a su alrededor Y yo oro Señor Para aquellos Que son llamados A ser videntes Aquellos llamados A ser profetas Nava Para que La palabra Burbuje Oro Señor Que al escuchar Mi voz Que algo en su interior Se mueva Se mueva Y empiece a brotar Que sus ojos Vean con claridad Las escalas Se removerán Y de pronto Se aferrarán Al llamado De los dones Y caminarán En obediencia radical Aferrados a tu palabra Por fe Y convirtiéndose En eso Que tú quieres Que sean Lo declaro Imparte esto En la atmósfera Y en tu espíritu En el precioso Nombre de Jesús Hola ¿Sabías que puedes ver Este video Y otros Dentro de nuestro canal De YouTube? Nada más recuerda Suscribirte a nuestro canal Y activar la campanita Para que te puedan llegar Las notificaciones Cada vez que cargamos Un video nuevo Y puedas ser el primero En verlo Y disfrutar De todo nuestro contenido